Bueno pues hola que tal amigos de Youtube, este va a ser un video super rápido, no mas pa decirles que el payaso de Chupetín Trujillo ha visto la foto que subí a mi Instagram, el del cótel de Chupetín, la verdad es que me siento super feliz de que lo haya visto. También le pasé el link del video, pero hasta los momentos en donde estoy editando esto el no lo ha visto o respondido, la verdad me muero porque lo vea, pero bueno eso ha sido todo, nos vemos en el siguiente video. Gaaaaa.